Dice la noticia, el Supremo pone en jaque la estrategia de Sánchez para sostener la legislatura. Y es que verdad, la legislatura de Sánchez hace aguas. Vamos a ver el siguiente vídeo donde dice que el Supremo no aplicará, atención, la malversación y mantiene la orden de detección sobre Puigdemont. Los magistrados que juzgaron el proceso en el Tribunal Supremo han rechazado amistiar la malversación al expresidente del Gobierno, Oriol Junqueras, y al resto de condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. El juez instructor, Pablo Llarena, también ha rechazado perdonar la malversación al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y mantiene su orden de detención. La Sala de lo Penal ha adoptado esta decisión después de estudiar los informes de las acusaciones, Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox, y de las defensas sobre la aplicación de la amnistía a los distintos hechos. La Fiscalía había informado a favor de aplicar la ley a los condenados y procesados del pruces al entender que no hubo enriquecimiento patrimonial ni se afectó a los intereses de la Unión Europea. Pues amigos, ahí lo tenemos a tradición, ese golpe de mano sin precedentes. No solo el Tribunal Supremo dice, no voy a hacer la acción judicial ante el Tribunal Superior de Justicia Europeo, no, no, no voy a ir al Tribunal Constitucional, es que directamente no voy a aplicar la malversación. Por lo tanto, ahora mismo, el pacto Sánchez-Puigdemont está muerto, el pacto Sánchez-Puigdemont está muerto. Va a haber elecciones en Cataluña, en este otoño, y ojo, que esas elecciones se pueden llevar por medio a Pedro Sánchez. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Antonio Muro. Buenas noches, ¿cómo está don Antonio? Hola, muy buenas noches. Buenas noticias, al menos nos han llegado hoy, tanto de la sala de lo penal del Tribunal Supremo como del juez Llarena. La sala de lo penal, como tú estás enunciando, porque se ha negado a aplicar la ley de amnistía al delito de malversación y, por lo tanto, a Puigdemont y también el juez Llarena, porque ha decidido que no ha levantado la orden de detención porque no le aplica efectivamente el delito de malversación. Si quieres, ¿te parece que comentamos un poco la decisión del Supremo? Sí, sí, perfecto. Bueno, pues el Supremo lo que ha definido en una sentencia que solo le ha faltado decir textualmente esto es una chapuza porque no se atiene lo que ustedes querían decir con lo que en realidad han dicho y, por lo tanto, al no atenerse, pues evidentemente no es de aplicable. Hay dos consideraciones que hace el Supremo que son muy interesantes. La primera de ellas, como dice textualmente, el castigo en los delitos patrimoniales no se justifica por quedarse con las cosas del otro, sino simplemente por quitarles a los otros esas cosas y es lo que sostiene que, con todo su proceso, hizo Puigdemont y el resto de los encausados o acusados del delito de malversación. Y añade, el que se apodera de los bienes ajenos comete un delito, aunque el metálico obtenido se destina a regalos a terceros, que evidentemente no era el caso. Esto, por una parte, por lo que respecta en sí al delito de malversación y, por la otra, por lo que respecta a la parte del uso de fondos europeos o de la afectación del dinero de la Unión Europea o en la Unión Europea de la malversación, es clara. Es decir, sostiene que, evidentemente, la desestabilización de España, el desmembramiento de España afectaría directamente a los presupuestos de la Unión Europea y, por lo tanto, la Unión Europea es una parte afectada. Que este es uno de los argumentos más potentes para no aplicar, en este caso, de acuerdo con la legislación europea, la ley de amnistía. ¿Cuál es el problema, Jesús? Pues que en este momento todo queda pendiente del Tribunal Constitucional. Evidentemente, es de suponer que el Gobierno lo va a llevar hasta el Tribunal Constitucional y, en los últimos días, estamos viendo cosas muy raras. Ya lo anunciamos la semana pasada, cuando tú y yo lo hablábamos en el Tribunal Constitucional, respecto a una nueva formulación rara del delito de malversación. Por un lado, a Magdalena Álvarez se la rebajó o se devolvió la pena a la Audiencia Provincial para que pusiera otra, porque decía que no se puede sancionar a quien dicta una ley, en este caso el Ejecutivo. Y, por otra parte, en el día de hoy se ha resuelto a favor, resumen, a otros imputados, porque se dice que quien aplica la ley tampoco puede ser reo de delito. Con lo cual, está dejando realmente en un terreno tan ambiguo, tan ambiguo, el delito de malversación que no vamos a saber, al final, qué es de acuerdo con el Constitucional. Bueno, sí lo sabemos. Lo que hacen ellos no es malversación. Lo que hacen los de frente será malversación siempre. Pero, de acuerdo con lo que han escrito hoy, es bastante complicado. Imagínase el espectador que, de repente, hay un Ejecutivo, puede ser del PSOE, pongamos que es del PSOE, que dictamina un sistema para robar descaradamente a los españoles. Y entonces el Tribunal Constitucional dice que, como es un acto administrativo, pues que, evidentemente, no se le puede sancionar. Y entonces, aquel que lo ejecuta tampoco, porque es un acto que ya ha dictado el Ejecutivo. En definitiva, habría que sancionar a todos los diputados que decidieron que realmente los seres fueran hacia adelante. Pero, por lo que, respecto a lo que hablábamos hoy, lo importante es, el Tribunal Supremo se ha puesto de nuevo frente al intento del Gobierno de amnistiar a Puigdemont. Lógicamente, esta era la piedra... La pregunta, Millón. ¿Usted cree que esto va a provocar elecciones? Ahí vamos. En la piedra de toque era la piedra que se sustentaba todo el engranaje de la legislatura de Pedro Sánchez. El confirmarle eso, el darle la seguridad a Puigdemont de que iba a poder ser presidente y de que iba a ser amnistiado. En este momento no es así. Y tardará bastante en poder ser así. Así que yo creo que, tal y como han quedado las elecciones catalanas, que no hay manera de que ella gobierne y no parece que Puigdemont pueda gobernar en este momento, lo más probable, en Cataluña nadie puede decir que sea una certeza, lo más probable es que sí, efectivamente, vayamos a unas nuevas elecciones. Pues, señor Muro, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo y recibo un fuerte abrazo. A vosotros.